¡Gracias! ¡Buenas noches! Muy felices de estar esta noche con todos ustedes en esta inauguración magnífica de Hells gracias a todos por venir y apoyar esta esquina, obviamente así que muchas gracias a todos vamos a tocar algo de rock creo que Hells ameriza un poco de campanas y rock y pizza Felices de estar acá en Tucumán en Chiragüena abriendo nuestro segundo local Hells Pizza con esta gente amiga los chicos, bueno, los dueños de acá del local nosotros somos los representantes representamos a la franquicia y bueno muy bien recibidos, muy bien comidos con mucho gintónic y alegría, muchos invitados Hells Pizza es una marca con la cual desarrollamos restaurantes que hacen pizza estilo neoyorquino embarcamos con nuestra marca en Buenos Aires hace 5 años y bueno, hoy tenemos un desarrollo de franquicias alrededor del país estamos con 32 35 35 franquicias abiertas de las cuales 2 están acá en Chiragüena en Tucumán y bueno, felices dando de probar nuestras exquisiteces americanas a tantas provincias y a ambas, ¿no? a Buenos Aires bueno, pero ¿por qué en Chiragüena? ¿por qué todos los locales ahí seguidos? fue el primer local que fue un éxito la gente fue pidiendo más y tratamos de ponerlo en un lugar que sea más accesible que sea más de paso creemos que es una muy buena esquina para seguir creciendo y poder expandirnos al resto de la provincia tiene magia tiene magia es el secreto de la nona italiana que llevó a América hace muchos años y bueno, nada lo que tiene yo que les quiero contar para que conozcan el producto que me vengan a probar que tenemos los sabores clásicos americanos la pizza nuestras pizzas tienen nombres particulares, ¿no? la de Muncharero la margarita que se llama Lincoln con la de Pepperoni con Muncharero que se llama Obama y bueno, cada una así va teniendo su nombre propio y nuestras pizzas son gigantes son las pizzas americanas que tienen 45 centímetros de diámetro digamos que tienen el doble de un tamaño de una pizza normal argentina porque es el estilo, ¿no? que se desarrolla y una persona que come bien con dos porciones está bien así que bueno, nada la idea es que vengan a probar sabores nuestro estilo de pizza es cuando vienen en grupo no pero normalmente cuando una persona viene al local no pide una pizza sino pide una porción de pizza o sea, cada uno las personas piden slice de pizza entonces uno puede probar varios sabores porque por ahí vienen dos una pareja y pide tres o cuatro sabores en cuatro tres o cuatro porciones ¿sí? claro, porque puede digamos que es al corte, ¿no? claro así es así es bueno sería la pizza al corte históricamente una respuesta diferente exactamente es un local más llamativo es un local para un público quizás un poco más joven que pueda disfrutar otro tipo de música que tenga buenos tragos comer unas buenas porciones unas buenas slides de pizzas hay acompañamientos también como ser los mac and cheese espaguetis, meatball tienen otras variedades para aquel que no le gusta quizás comer únicamente slice de pizza así que hay varias cosas hay tragos también una propuesta distinta y buscar que la noche tenga otro sentido también yo quiero agregar nuestra cocina también vende chicken wings que son las alitas de pollo y tenemos mac and cheese y nuestras pastas y algunas ensaladas y bueno completan nuestra oferta ¿no? contame un poquito de la noche de hoy que te hubo que te hubo bueno hoy vamos a tener el grupo Yesterday que va a hacer sus covers creo que Inexces y bueno nada todos los amigos de nuestros asociados de nuestros franquiciados que son gente muy reconocida acá en la provincia en la si en la ciudad de Tucumán bueno ha venido también el intendente y varias personas que lo acompañan así que un lujo un lujo la verdad que estamos muy muy felices agasajados y orgullosos por esta segunda apertura la verdad que si muy contentos